Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la concesionaria Alsa, pero muy especialmente a Valeriano, quien ha tenido muy en cuenta las peticiones del Ayuntamiento de Cartagena y eso ha permitido que seamos pioneros en toda España. De hecho, creo que somos la segunda ciudad que tiene este autobús eléctrico. Es un proyecto piloto que va a estar en prueba de lunes a viernes, una semana, para comprobar cómo va y, de hecho, queremos tenerlo de referencia para, cuando haya que ir reformando la flota de autobuses, tener en cuenta un tipo de autobús como este. Reúne todas las condiciones de un autobús eléctrico con los parámetros medioambientales y también muy punteros en cuanto a tecnología. Tiene wifi, tiene acceso para USB, dos plazas para personas con movilidad reducida, también para invidentes, para que puedan localizar sus asientos. Tenemos aproximadamente unas 25 plazas para ir sentado y algo más de 45 para ir de pie. Es decir, es un autobús que vamos a ir probando en ese proyecto piloto que va a pasar por todas las líneas para que lo prueba la ciudadanía y también para probar cómo va funcionando en Cartagena. Va a ser a coste cero para el Ayuntamiento, es un proyecto piloto y vamos a probarlo para ver si funciona, que estamos seguros que sí, sobre todo en el centro de la ciudad, pero me comentaban que también perfectamente en el resto de líneas. ¡Gracias!